Buenos días a todos los participantes, todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Les queremos dar la bienvenida a la conferencia La Radio y la Televisión en las mediaciones de la flexibilización curricular. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas las preguntas, así que los invitamos a compartirlas a través del chat escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna inquietud sobre aspectos técnicos, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompañan como moderadoras de esta actividad Lina María López Niño y Andrea Vera, quienes son funcionarias de la Subdirección de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Vamos a iniciar esta presentación con la intervención de Lina. Lina María, bienvenida, te cedemos la palabra para poder dar inicio. Muchas gracias Estela, buenos días, buenos días para todas las personas que están conectadas. Un placer para nosotros como equipo tenerlos esta mañana. En este que es nuestro tercer webinar acerca de la flexibilización curricular, esta vez un poco más desde la mirada a las mediaciones pedagógicas, puntualmente a través de la radio y la televisión, con la cual pretendemos reflexionar cómo estos medios aportan, junto con la priorización de aprendizajes, los roles de los actores, las estrategias didácticas, a este momento que estamos haciendo el acompañamiento de aprendizaje en casa y puntualmente también, digamos, a puertas del proceso de alternancia. Queremos presentarles a ustedes cómo esto desde la flexibilización curricular permite también tomar decisiones orientadas a fortalecer el proceso de aprendizaje en casa y alternancia, y además presentar una postura que se ha construido desde lo pedagógico para asociar estos fundamentos del currículo y también a la postura de eduentretenimiento puntualmente a través de radio y televisión. Para esto nos acompañan hoy dos expertos en la materia. Edwin Alexander Duque es el primero de ellos, quien es magíster en Educación con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Educación de la Universidad de los Andes, licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Edwin tiene experiencia profesional en el campo educativo, se ha enfocado en el contexto curricular a través de la coordinación, asesoría de proyectos y docencia universitaria para la construcción e implementación de modelos educativos pedagógicos, planes de estudio de área y de aula, que promueven el desarrollo de buenas prácticas en el marco del desarrollo de competencias básicas y profesionales. Y actualmente es el líder de currículo de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional y también es co-líder del equipo pedagógico de Profe en tu Casa. También nos acompaña hoy Isaac Lima, es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, magíster en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Isaac ha trabajado en el campo educativo a través de la formación a docentes, asesoría de proyectos y docencia universitaria para la construcción e implementación de diseños curriculares y prácticas en el desarrollo de competencias básicas. Actualmente es miembro del equipo de currículo y disciplinar del área de matemáticas de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional y es co-líder del equipo pedagógico de Profe en tu Casa, así como asesor de tesis de maestría en el marco de la Maestría en Educación de Lenguajes y Medios de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias a Edwin y a Isaac por acompañarnos hoy en este tema tan importante para nosotros a nivel de país, por lo que significa la radio y la televisión como una mediación vital, sobre todo para esos contextos en donde no contamos con otras posibilidades. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra entonces a Alex, para que nos cuente sobre la primera parte de este webinar, que tiene que ver con la flexibilización curricular puntualmente desde la radio y la televisión. Bienvenido Alex, un placer y por favor adelante. Pues agradecerle en esta invitación que en el día de hoy venimos como a reflexionar y más desde una postura pedagógica, es una mirada pedagógica en cómo venimos desarrollando por tanto en el proceso de la radio y la televisión las mediaciones de la flexibilización curricular. Para eso va a ser una pequeña presentación de esta experiencia, es una mirada pedagógica que se ve acompañando y desarrollando con profe en tu casa en radio y televisión. ¿Me ayudas con la presentación? La siguiente. Vamos a trabajar como cinco aspectos fundamentales, que es una de la flexibilización curricular de la radio y la televisión, que se marca en la priorización de aprendizajes, estrategias didácticas integradas, redes de los actores educativos y la radio y la televisión en el marco del eduentretenimiento. ¿Me ayudas con la presentación? Por favor. Cuando hablamos de flexibilización curricular, desde la radio y la televisión como tal puntualmente, pues es importante partir de ese concepto de lo que establecemos en la política educativa de flexibilización curricular. Y cuando hablamos de flexibilización curricular, establecemos ese sentido y naturaleza de la postura curricular. Un sentido que busca esa construcción cultural, una construcción entre todos, una construcción que parte de las necesidades, intereses, potencialidades de la población, es decir, de los estudiantes, de los docentes, de la familia como tal, y que nos lleva a generar una reflexión de la naturaleza del currículo en su proceso de flexibilización, que es preguntarse por qué enseñar, para qué enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, con qué recursos enseñar, cuándo, cómo, de qué manera y en qué momentos evaluar como tal. En esta sinergia, en esta mirada sistémica de flexibilización curricular, entra la radio. Y entra muy fuerte, ¿por qué razón? Vemos que la radio es de las mediaciones pedagógicas que se establecen, nos dan línea y orientación para dinamizar este proceso de educación que se requiere en este momento, en este momento de crisis, de emergencia sanitaria como tal. Y es por eso que quiero presentarles acá cómo hemos participado desde la mirada pedagógica en aportarles desde la radio y la televisión a estos procesos que acompañan y flexibilizan el currículo en un proceso de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje en casa. Cuando hablamos de la parte, digamos, de radio y televisión, vemos que desde esas miradas que reflexionamos puntualmente, se puede aportar la parte de lo que son los aprendizajes priorizados, los roles de los actores educativos y el acompañamiento, esa interacción entre docente y estudiante en estas dinámicas o en estos recursos mediados a través de recursos impresos, mediados a través de las redes, la parte virtual, la parte de diferentes, podríamos decir, recursos digitales puntualmente. Pero también cómo estas mediaciones pedagógicas le aportan a las estrategias didácticas integradas que vienen desarrollando todos los docentes en este momento, en ese acompañamiento que hace en casa a los estudiantes. Y ese es el marco pedagógico, pero que no solamente queda en el marco pedagógico, esta postura desde la radio y la televisión se enmarca en una postura pedagógica que se da desde la mirada pedagógica del ministerio y se aporta desde esa mirada de eduentretenimiento. Para eso voy a presentarles como tres miradas desde aprendizaje prioritarios, roles de actores y estrategias didácticas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de priorización de aprendizajes, que es muy importante, esa mirada de qué se debe enseñar o qué enseñar en esos momentos que encontramos en la emergencia sedentaria y que encontramos en el acompañamiento de enseñanza y aprendizaje en casa, vemos la importancia del desarrollo de esas competencias y la priorización de esos aprendizajes que se dan a las competencias, es decir, de esos conocimientos, habilidades y actitudes, entendiendo por competencia esa capacidad de articular conocimientos, habilidades y actitudes a través de un desempeño en contextos propios que vive el estudiante en casa. Retadores que se establecen con esa interpretación de trabajos que se desarrollan y se usan estudiantes, o nuevos, en donde el estudiante se enfrenta a condiciones que en ese momento está viviendo puntualmente. En ese marco empezamos a mirar qué competencias priorizar y qué otras competencias se convierten en transversales. Tomamos las competencias centrales que son las competencias matemáticas, esas competencias que se enmarcan en la resolución de problemas, en la modelación, en la comunicación, en el razonamiento, en la ejercitación de diferentes procedimientos lógico-matemáticos. Esas competencias comunicativas que enmarcan el lenguaje puntualmente, en esas competencias discursivas, textuales, que promueven unas habilidades de producción y comprensión, leer, escribir, escuchar, hablar como tal puntualmente. Esas competencias científicas que nos llevan a generar un proceso y competencias de interpretar, explicar, indagar lo que es la vida, lo que son los procesos físicos, biológicos, químicos, pero también las competencias sociales que nos enmarcan en esa interpretación, en esa proposición, en esa argumentación de la relación del ser y la relación con la sociedad y la sociedad con el ser puntualmente. Esas competencias son las que tomamos como base, pero las demás las tomamos como transversales, como son las competencias socioemocionales, esas competencias que nos tienen que desarrollar la parte emocional, esa parte cognitiva para convivir pacíficamente, esa parte comunicativa que nos permite esa convivencia pacífica y armónica puntualmente, pero también las competencias tecnológicas que nos permiten problematizar a través de esas necesidades que tiene el sujeto, el humano, y que se busca satisfacer a través del diseño de diferentes alternativas de solución que te lleva a la construcción y a la posible innovación como tal. Pero también las competencias artísticas, esa sensibilidad perceptiva, esa comprensión crítico-cultural en un marco que se busca construir ya, un marco del saber, un concepto del saber artístico puntualmente, ese campo del saber y las competencias físicas, recreativas y deportivas que nos llevan a unas competencias motrices, expresión corporal, esa axiología corporal que se enmarcan en toda una subjetividad de la corporeidad como tal. El buscar ese trabajo y esa priorización de esos conocimientos, habilidades y actitudes que busquen desarrolladas competencias nos llevan a dinamizar unos pensamientos, unos pensamientos crítico, podríamos decir crítico, histórico o creativo innovador. Y toda esta postura de priorización de aprendizajes que se busca dinamizar en el trabajo en casa, lo tenemos que concretar en unos guiones pedagóicos. Esos guiones como esos instrumentos que nos permiten dar ese camino a ese acompañamiento, a esa enseñanza de aprendizaje. Unos guiones pedagóicos que nos llevan a la segunda postura, en el cual la radio y la televisión están brindando y están enriqueciendo estos procesos de enseñanza y aprendizaje. La siguiente, por favor. Son unos guiones pedagógicos que le están brindando pistas, señales, herramientas al docente, a los estudiantes, a la familia, en el cual generamos tres momentos fundamentales. Un momento de exploración, en el cual con el momento de exploración buscamos preguntas movilizadoras que se les formula a aquellos televidentes y a aquella audición de radio que permita interactuar y mostrar esos conocimientos previos que tienen al respecto de unos aprendizajes priorizados para desarrollar las competencias. Y en esta exploración se dinamiza y se lleva a una conceptualización que le va a llevar esa respuesta puntualmente, puntualmente al estudiante frente a esas preguntas que han dinamizado y que han explorado y que nos llevan a concretar a través de unas trivias, unas trivias muy interesantes que van hilando ese proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante de manera complementaria. Somos conscientes que con estos, digamos, con la radio y la televisión no se puede generar puntualmente ese acompañamiento concreto, total que se puede hacer para la enseñanza y aprendizaje, pero sí un acompañamiento que va a complementar pedagógicamente, que va a motivar, que va a dinamizar, que va a participar y va a generar esa participación de los actores educativos y nos lleva finalmente a una práctica. Esa práctica recoge esa exploración, esa conceptualización y la recoge a través de datos interesantes que motivan al estudiante a seguir indagando, motivando, explorando, conociendo y llevarlo a generar una misión y con esa misión concreta esos aprendizajes que ha desarrollado durante la emisión de estos programas radiales y televisivos como tal, en Profe, en tu casa. Pero lo interesante es que este guión pedagógico que se construye, se laura con la participación de todos los docentes, de docentes de cada una región, de toda Colombia, de la zona rural, de la zona urbana, los convocamos, nos reunimos, estructuramos los guiones pertinentes y lo interesante es que son contextualizados. Hay una priorización importante en cuenta que para generar la priorización se encuentra y se reúnen tanto los docentes como los estudiantes y miran según la lectura de contexto cuáles son los conocimientos, habilidades que se deben desarrollar y se dinamizan con estos guiones que se construyen y se llevan a la práctica. Estos guiones además son insumo, son insumo para las estrategias didácticas integradas que les contaba anteriormente. que vienen desarrollando los docentes y que van desarrollando y van implementando con los estudiantes. Entonces estos guiones le dan herramientas para poder desarrollar, pero además esas estrategias didácticas se han convertido también en insumo para construir guiones y desarrollar los programas. Entonces hay una interacción, podríamos decir, pedagógica tanto de la red de la televisión como los procesos que vienen desarrollando los profesores. Pero además también la red de la televisión en este proceso, podríamos decir, a través de Profe en tu Casa en Radio Televisión, se convierten en insumo fundamental para qué? Para fortalecer los roles de los actores educativos, que es tan importante. Siguiente. En los roles educativos encontramos aspectos muy interesantes que se van desarrollando con la radio y la televisión a través de estos programas de Profe en tu Casa. Frente al estudiante, uno podría decir que el estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje con sentido significativo. Aquí es importante, ¿por qué? Porque el estudiante empieza a construir, o más bien, a reconstruir saberes con su grupo social, con su familia, con el acompañamiento que hace el docente puntualmente, en el cual empieza él a manipular, a explorar, a descubrir. Podríamos decir que hasta a escuchar e interpretar, porque a través de la radio, con todos esos podcasts o a través de la televisión, interpretar los mensajes que nos llegan desde la televisión y empezar a mirar cómo le da sentido, sentido a sus procesos escolares puntualmente, desde el desarrollo de habilidades significativo y con sentido. La actividad mental del estudiante se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Aquí es muy interesante. Uno podría decir que no en todo momento el estudiante debe estar descubriendo e inventando. También debe recoger toda esa postura y todos esos conocimientos y saberes que le brinda la escuela, la institución, los docentes como tal. Porque si uno mira esos conocimientos puntuales que se han desarrollado puntualmente, la escuela ha construido toda una buena parte de todos los contenidos curriculares desde un proceso social, constructivos entre docentes, entre estudiantes, entre expertos que han desarrollado ya una postura curricular. Y ahí es donde los estudiantes y los docentes pueden tomar todo ese gran, podríamos decir, encontrar buena parte de esos contenidos curriculares que pueden seguir fortaleciendo los aprendizados de los estudiantes. Y es ahí donde entra el dolor del docente. La función del docente es articular a través de la radio y la televisión los procesos de construcción del estudiante y saber colectivo cultural organizado. ¿Qué significa eso? Es aprovechar lo que viene construyendo, lo que viene reconstruyendo el estudiante en casa, en acompañamiento a través de la televisión y articularlo con esa actividad mental que puede desarrollar con nuevos contenidos que se pueden recoger de lo que viene estableciendo todos esos referentes de calidad y la institución educativa para mostrar la posibilidad del desarrollo de esos aprendizajes puntualmente. Pero hay algo muy interesante y fundamental que entra el rol de la familia. La familia no es ajena y más en este momento coyuntural de emergencia sanitaria, donde los chicos se encuentran acompañados con su familia. Ahí es importante ese rol en el cual la familia debe brindar ese afecto, ese apoyo, esa compañía. Pero no solamente, sino establecer también ese monitoreo, cuidado, seguridad, establecer esas rutinas, pautas, adecuaciones de espacios, motivación de participación de todos los que puedan, uso responsable de los recursos. Allí entra el juego y el rol fundamental de la familia. Y aquí se articula como toda esta postura de roles educativos que nos llevan y que nos muestra algo muy interesante. Lo interesante es que en este momento la radio se está convirtiendo, y la televisión se está convirtiendo en esos medios fundamentales para acompañar y generar procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en casa. Pero que no se puede quedar ahí. Debe pasar y debe dar un paso y mostrar hacia dónde vamos a futuro. Porque en cualquier momento vamos a retornar a las escuelas, vamos a retornar a la institución educativa como tal. Y por eso, en síntesis, uno podría decir que la radio de televisión han encontrado una manera muy interesante de trabajo en casa, convirtiéndose no solamente en herramienta para visibilizar esos aprendizajes que puede generar la radio de televisión, sino para introducir nuevas formas de acompañar, de enseñar, de aprender. No se puede perder este terreno fecundo alcanzado en este momento por la radio de televisión. En este momento estamos viviendo un acompañamiento en la enseñanza aprendizaje en casa. Pero en algún momento, como decía, vamos a retornar de manera progresiva a la institución educativa en un proceso de alternancia. Trabajo en casa y trabajo en la institución. Pero que también tiene que llegar a un momento de la presencialidad como veníamos desarrollando. Y es ahí donde la radio de la televisión debe entrar de una manera muy interesante en las aulas. Es decir, formativa, participativa, dinámica y entretenida. Convirtiéndose no solamente en herramienta que visibilice los aprendizajes, sino que se convierta o introduzca unas nuevas metodologías y técnicas de trabajo que cambien la manera de orientar las clases en las instituciones, en nuestras instituciones. Es decir, que tengan la posibilidad de transformar esos procesos en casa y seguir acompañando con los procesos en ese proceso de retorno progresivo a la escuela en alternancia y cuando lleguemos a la presencialidad. Con esto es la reflexión que quería contarles y mostrarles de lo que hemos desarrollado en ese proceso de profe en tu caso desde una mirada pedagógica. Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias por la intervención. Pues como estábamos escuchando, esta estrategia didáctica e integrada que es profe en tu casa materializa precisamente la propuesta de flexibilización curricular que se planeó y se construyó en el Ministerio de Educación alrededor de la contingencia sanitaria en la que estamos todos inmersos. Y como lo decía Alex, entonces hay unas líneas muy claras y unos principios muy claros dentro de la propuesta de flexibilización que es la priorización de aprendizajes, son las estrategias didácticas integradas y es también los roles, los roles de la comunidad educativa. Como ustedes también estaban escuchando, este programa, profe en tu casa, está basado, digamos, tiene la mediación de la radio y la televisión, pero tiene una construcción y una planeación a partir de un guión pedagógico y Alex nos hablaba de los momentos, ¿sí? No es un programa, digamos que está diseñado más bien con unos momentos muy específicos de exploración, de conceptualización y de práctica que a la hora, digamos, de pensarse, se tiene esta línea pedagógica, pero también a la hora de emitirse, se constituye un insumo fundamental para los profesores y también para los estudiantes. Y más adelante vamos a ver también, vamos a ampliar un poco qué es esto del eduentretenimiento, ese marco, digamos, en el cual se está planteado profe en tu casa, es un programa de eduentretenimiento y cuáles son los componentes y para eso nos va a profundizar Isaac y vamos un poco a seguir revisando cuál ha sido el impacto de profe en tu casa, en este caso, de los programas de televisión, en televisión y el impacto tanto para los estudiantes como para los padres de familia y los docentes. Entonces, le damos el paso a Isaac para que nos siga con tanto y le recordamos que pueden dejar sus preguntas en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se está planteando de la parte? Sí, porque los cercos de la radio de la acción digamos, pues, no son competencia del Ministerio de Educación, no son competencia de este diálogo, porque busca esa reflexión acerca de cómo la radio y la televisión apoyan esos procesos de utilización curricular que se están dando, que se dan continuamente y que en este momento tienen unas características muy especiales. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta que en efecto la radio y la televisión pues tienen una cobertura, llegan a todos los rincones del país, especialmente lo que es la radio y la televisión pública, llegan a todas las partes y pues podemos aprovecharla como históricamente se ha venido aprovechando para apoyar a la educación. Y en este sentido, la radio y la televisión tiene como un objetivo el apoyo pedagógico para estudiantes y docentes, también a la familia, de tal manera que se promuevan experiencias de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Obviamente, nosotros en el marco del Ministerio de Educación estamos con base en lo referente. Y entonces, aquí es importante tener en cuenta que esta estrategia vincula los contenidos educativos y los contenidos de educación, de comunicación. Y entonces, aquí empezamos a darnos cuenta que la radio y la televisión se empiezan a elaborar desde cuatro aspectos muy importantes. Estos empiezan a conjugarse en cuatro aspectos muy importantes. Un aspecto formativo, un aspecto participativo, un aspecto dinámico y un aspecto de entretenimiento que finalmente es el que nos va a converger en todo lo que se hace desde la radio y la televisión a partir de las propuestas pedagógicas. De esta manera, entonces, pues por un lado, en el ámbito formativo buscamos que la radio y la televisión garanticen el tránsito y la trayectoria educativa completa desde la educación inicial y preescolar pasando por la educación básica primaria, la educación básica secundaria, la educación media y ojalá se pueda continuar ese camino en la educación superior, en la formación tecnológica, en la formación técnica, la formación universitaria. Sabemos que esto implica analizar y pensar todo lo que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es un proceso continuo que inicia desde la gestión y se da a lo largo de la vida. Entonces, en este proceso de desarrollo sirve para adquirir conocimientos, habilidades, actitudes. Y pues esto está enmarcado también en el marco de las competencias, tal como lo nombraba Alexander cuando hablamos de los aprendizajes priorizados, pues sabemos, las entendemos como un saber flexible que se puede actualizar en distintos contextos y esa parte de esa actualización de esos distintos contextos es saber utilizarlo para llevar a eso, para llevar a los aprendizajes que tengan un sentido. Y entonces nosotros aquí entendemos ese aprendizaje como un proceso continuo donde se interactúa donde se interactúan las competencias y el desarrollo y esto implica la interacción con una serie de actores, de los actores educativos, de los padres de familia, de los docentes, de los educadores, de los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes que van a estar escuchando los programas de radio, viéndolos de televisión, pero también van a estar haciendo sus procesos de aprendizaje. Entonces, aquí se convierte fundamental la participación y entonces es fundamental la participación de los niños y de las niñas, tenemos la participación también de los docentes y entonces, por ejemplo, la radio y la televisión nos va a permitir que los niños puedan participar y expresar ideas acerca de preguntas y por ejemplo, una de las cosas que hemos materializado nosotros como resultado de esa forma de priorizar aprendizajes y de hacerlos de manera ha sido con los espacios de Profe en tu Casa en particular con el espacio de Tu Voz. Este video que muestro acá, este apartado que les acabo de mostrar que fue emitido en el capítulo 70 de la sección Tu Voz del programa Profe en tu Casa que fue elaborado o que es elaborado en alianza entre el RTBC, el Ministerio de Educación Nacional y MINTIC muestra cómo los niños y las niñas pueden participar a través de estos programas obviamente con radio obviamente con la accesibilidad que tenemos podemos utilizar la vía telefónica podemos utilizar la vía el WhatsApp los videos de WhatsApp que estas son las maneras de participación que los niños y las niñas toman a nosotros nos hemos logrado la participación de diferentes niños y niñas de todas las regiones del país especialmente de las más aisladas y esto implica que hacemos una gran comunidad ya no solamente estamos ligados al aula de clases sino también estamos ligados a las voces de otros lados pero también contamos con las voces de los profesores que es tan importante tenerlas presentes siempre entonces ahí vemos que la radio y la televisión pueden potenciar esas historias y relatos que nos van a llevar a la indagación que se pueden apropiar hacia nuestras regiones que nos pueden vincular con los diferentes miembros y pues también están detrás los profesores los profesores es la participación de los docentes es muy importante allí y cuando pensamos en un guión pedagógico encontramos que encontramos la participación de docentes de diferentes áreas porque tratamos de que sea integrado la radio y la televisión nos va a permitir eso y vamos a encontrar la participación de muchas personas entre ellas por ejemplo lo que es la elaboración de profe en tu casa contamos con más de 50 personas entonces esta cortinilla que fue presentada en el programa número 50 de profe en tu casa nos deja ver cuáles fueron las personas cuáles son las personas que hacen parte de eso y entonces aquí empezamos a darnos cuenta que hay interacción de los docentes los docentes que están invitados a participar de los programas de radio y televisión pero también de los niños y las niñas que hacen activo ese programa que hacen activo y que hacen vivenciar eso pero también están los docentes que están trabajando en los campos y que van llevando este trabajo de elaboración de un programa de un guión pedagógico a adaptarlos a esas estrategias a esas estrategias didácticas integradas que es tan importante y entonces aquí vemos que cambia ese rol de la radio y la televisión porque hay un componente pedagógico hay un componente que es de priorización de aprendizajes y esto lo hace dinámico porque es que el aprendizaje es dinámico el aprendizaje es va de un lado para otro va fluyendo vamos interrelaciéndonos entre los docentes entre los educadores entre el ministerio de educación entre las secretarías de educación y entonces esto se puede empezar a ver y entonces al hacerlo dinámico los niños y las niñas pueden hacer sus propios proyectos y los profesores pueden fomentar esos proyectos que están realizando y los actores educativos se convierten en el centro en particular los niños y las niñas entonces mire como por ejemplo lo dinámico de los programas se empieza a conformar alrededor de las misiones como nos lo mencionaba Alexander hace un rato de cómo las misiones se vuelven algo práctico y al volverlo algo práctico también nos va a permitir el trabajar con esa interrelación que queremos tener con los programas de televisión y de radio entonces por ejemplo esta misión que se presentó en el capítulo 65 de Prof. en tu casa fue así entonces aquí esta parte dinámica que tenía que ver con la función que tenía que ver con esa integración de cómo yo planteo un proyecto pedagógico de cómo voy articulando esos procesos de construcción del estudiante entonces aquí el niño cuando está planteando su cohete está mostrando ese saber que está planteando esos desarrollos de pensamiento su pensamiento creativo su pensamiento innovador que nos va mostrando cómo podemos interrelacionarlo y esto lo podemos tomar los docentes de las diferentes regiones y lo podemos aprovechar entonces esta es una propuesta que nosotros tenemos a nivel general y a nivel país desde Prof. en tu casa pero también los profesores pueden adaptarlo a sus diferentes regiones entonces qué elementos de acá me sirven será que la misión de quien propusieron en Prof. en tu casa me sirve será que el guión pedagógico yo lo puedo adaptar a una secuencia didáctica integrada será que yo lo puedo combinar en una en un en un proyecto y qué elementos ahí vamos teniendo entonces nos pasamos de un saber memorístico de un saber tradicional a un saber que empezamos a interactuar y los niños y las niñas van a empezar a interactuar allí y esto que finalmente va a ocurrir finalmente va a ocurrir que en efecto se va a convertir en un elemento entretenido y se va a volver entretenido porque los niños y las niñas van a empezar a interactuar no solamente con sus profesores que ahora están un poco más lejos sino también con lo que pasa en los que escuchan a través de la radio y la televisión entonces esa parte entretenida esa parte entretenida entonces se puede por ejemplo combinar en cosas tan tan fundamentales como por ejemplo el cantar una canción como por ejemplo elaborar un proyecto como por ejemplo establecer un conocimiento específico en el área de matemáticas y desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas entonces mire cuando cuando empezamos a darnos cuenta que está la parte formativa está la parte participativa la parte dinámica finalmente converge en una parte que es entretenimiento y entonces nosotros estamos partiendo de unos referentes de calidad que son los referentes que tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional pero también están los planes de estudio de los establecimientos educativos y ahí empezamos a darnos cuenta que priorizamos unos aprendizajes y entonces empezamos a involucrar a los padres de familia para que estén atentos de los contenidos de los programas que se van a dar pero también de los profesores que pueden generar las secuencias didácticas y los contenidos que se van a hacer los aprendizajes que se quieren priorizar a partir de allí la participación de los niños es a ir y venir entre padres de familia estudiantes acompañantes niños niñas adolescentes y jóvenes y empiezan a hacerse proyectos que generan entretenimiento y entonces tenemos el medio de comunicación y empezamos a generar y combinar esa mirada de eduentretenimiento surgiendo desde un énfasis pedagógico y que está sustentado en el guión pedagógico que Alexander nos hablaba hace un rato y entonces terminan productos como este la canción por todas partes un proyecto de coro virtual que se hizo desde el día de la familia y hasta el día del profesor en el programa profe en tu casa y entonces aquí nos damos cuenta que mire tenemos niños de diferentes regiones tenemos niños que están en diferentes distancias y están participando en algo y están haciendo algo que se apropiaron de eso y todos estos niños gozaron el video y seguramente se nos quedaron muchos por fuera cuando fue la parte de la edición y pues desde la parte de las raíces comunitarias se puede empezar a pensar en esas partes en esos contextos propios en esos elementos propios de cada región cómo vamos haciendo esa parte y cómo reflexionamos acerca de cómo hacer esos elementos formativos participativos dinámicos entretenidos y entonces logramos ver que la radio y la televisión se transforman y no desde una parte técnica sino desde una parte pedagógica que nos va a permitir priorizar los y nos va a permitir hacer aprendizajes más significativos con los niños y las niñas y nos va a permitir también a los que somos docentes trabajar de manera interdisciplinar entre todos y la familia va a involucrarse porque va a decir oiga está cambiando la manera de la escuela está cambiando la manera de la escuela en este momento de contingencia en este momento que lo requerimos tanto y pues nos vamos a ir preparando y vamos a llevar unas ideas que se van a ir focalizando y después se van a poder dar continuidad con lo que pasa en la clase cuando empecemos a regresar de manera paulatina no sé si este año quizás el año que viene a las aulas de clase y entonces los niños van a tener ese recordatorio de la radio y la televisión y se va a ser parte de nosotros de esos aprendizajes que nosotros queremos hacer y seguramente va a llegar el momento en el que definitivamente vamos a poder complementar este trabajo que le proponemos a los niños a las niñas en casa en vez de completar sobrelo con guías en vez de completarlo con un listado de ejercicios que de pronto para ellos no tienen sentido se va a poder complementar con estos elementos que se están proponiendo aquí y que se pueden trabajar de manera tanto local como a nivel territorio a nivel país entonces mire cómo la flexibilización curricular nos permite pensar en otros medios en otras mediaciones que de pronto la escuela lo veníamos haciendo de manera tradicional no nos había dado el espacio para reflexionar acerca de esto y ahora estamos tenemos de manera potente el pensar cómo estos medios nos van a llevar a facilitar esos procesos de aprendizaje Isaac buenos días nos puede escuchar dejamos de escucharlo nos confirmas por favor Isaac nos escuchas listo perfecto entonces te pedimos que repetir te pedimos repetir lo que estabas diciendo porque te perdimos bien hasta que hasta que punto alcanzaste alcanzaron a escuchar Isaac ya estabas en la parte final respecto a la como la posición activa que tienen los niños frente a la propuesta de televisión bien entonces retomo esta participación o sea aquí aquí empezamos a darnos cuenta que la radio y la televisión nos ayudan como una mediación en la flexibilización curricular y entonces nos damos cuenta que en efecto la parte formativa la parte participativa y la parte dinámica logra tener convergen la parte de entretenimiento pero es un entretenimiento con sentido y con sentido pedagógico y entonces estos elementos se pueden continuar cuando empecemos ese trabajo paulatino de ya no estar solamente en la casa sino vamos a empezar con un proceso de alternancia que no necesariamente va a ser este año sino que después pueda estar a lo largo del del tiempo que se pueda permanecer ya podemos pensar que el proceso de alternancia y de regresar al aula de clase tenemos unos elementos fundamentales como son la radio y la televisión que permite ese aprendizaje en casa y que sea un aprendizaje con sentido donde interrelacionan y donde interactúan todos los actores educativos los padres de familia los profes esos elementos y eso es lo que finalmente buscamos la flexibilización curricular que hemos tenido que pensar este año a lo largo de esta pandemia y esta contingencia pero es la flexibilización curricular debería ser un proceso continuo que nos va mirando cuáles son las necesidades de nuestros niños y niñas y la radio y la televisión de pronto nos permiten interactuar con ellas entonces aquí es fundamental entender que estamos viendo la radio y la televisión desde un punto de vista pedagógico y de un uso pedagógico de estos dos medios de comunicación que convergen en el entretenimiento la idea no es hacer de la radio y la televisión de este foco algo que el estudiante repita sino que empiece a tener sentido y que empiece a construir y a formular situaciones donde desarrolle problemas donde desarrolle proyectos donde se integren todos los conocimientos de manera interdisciplinar y de manera prioritaria según sus necesidades entonces agradecerles a ustedes y pues la invitación es empezar a conversar a conversar sobre la radio y la televisión de manera que podamos trabajarla desde un punto de vista pedagógica y desde un punto de vista que sea formativo para los niños y las niñas y también para las familias que acompañan esos procesos de aprendizaje muchísimas gracias muchas gracias a ti Isaac por este planteamiento encontramos en el eduentretenimiento como un enfoque que combina si me permites el sentido formativo y de entretenimiento en tu casa me parece clave esta intervención como se pone en el centro esta intencionalidad formativa por supuesto acompañada de una intencionalidad también de participación de los niños en donde ellos pasan o dejan mejor de ser sujetos a los receptores y hacen parte construyen y participan a través de diferentes secciones como ya nos lo han presentado en la dinámica del programa y en esa medida también digamos que supera un poco la idea del entretenimiento por sí solo y reconoce que es algo que ha venido pasando en todo el webinar digamos desde el planteamiento de Alex y que tú terminas de recoger también se busca educar de alguna manera complementaria a la audiencia y a través de este proceso pedagógico de intencionalidad pedagógica que recogen los guiones y se reflejan finalmente en lo que los televidentes ven y en la manera en que se facilitan las posibilidades de participación que ellos tienen muchas gracias por ese planteamiento Isaac en este momento tenemos 129 personas conectadas muchas gracias están ya llegando algunas preguntas a partir de las intervenciones de Alex e Isaac entonces queremos pasar de una vez a la ronda de preguntas y para ello quisiera darle la palabra a Alex con esta primera pregunta que está muy orientada a los aprendizajes y a la adquisición de un aprendizaje desde la radio y la televisión y la pregunta concreta a Alex es ¿cómo se mide la adquisición de un aprendizaje a través de la radio y la televisión? Gracias No te estamos escuchando Gracias pues una pregunta muy interesante muy interesante y muy puntual y está en el marco digamos de lo que es la evaluación cuando se habla de medidas se habla de una postura o perspectiva de la evaluación desde o se puede hablar de la postura desde la valoración puntualmente en este momento y más en este momento que se viene desarrollando de la regla sanitaria en el cual el concepto de evaluación está más desde el sentido valorativo de acompañamiento en el cual reconocer el contexto reconocer al sujeto en el contexto de cómo mirar ese acompañamiento ese seguimiento de unos aprendizajes priorizados y cuando hablamos de aprendizajes priorizados miramos qué conocimientos se pueden desarrollar en casa qué habilidades se pueden desarrollar en casa qué actitudes y mirar de esos tres elementos que hacen parte de la competencia a cuál darle prioridad si a esas actitudes que requieren en casa con familia puntualmente y aparte esta actitud es cómo promover unas habilidades que les marque más a lo científico a lo a cada una digamos de esas competencias establecidas puntualmente y mirar qué se puede desarrollar y empezar a hacer un acompañamiento un seguimiento de valoración no de medida queremos transformar el concepto en este momento de tener un acompañamiento que valore lo que ven desarrollando y esa valoración tiene que ser muy cualitativa en un podríamos decir en una interacción docente estudiante un nivel interesante que nos da esta oportunidad de crisis sanitaria es de reflexionar el docente cómo viene desarrollando sus procesos de evaluación que a veces están más están más enfocados a la calificación y no a la valoración acompañamiento que se hace para poder evidenciar cómo el estudiante aprende y a partir de valorar cómo el estudiante aprende empezar a transformar cómo el docente enseña y cómo empieza a articularse y entretejerse esa mirada para transformar la posición y la postura de evaluación y acompañamiento qué interesante sería transformar este concepto y empezar a generar un dialogo una interacción entre docente y estudiante que permita que el estudiante le muestre cómo va aprendiendo y que el docente reflexione de cómo aprende el estudiante transforme sus prácticas de acompañamiento enseñanza y le dé un sentido de valoración no de medida en el cual el estudiante también aprenda y le dé herramientas para que el estudiante siga y acompañe su proceso de desarrollo de competencias en conjunto con el docente creo que ese es como el concepto que daría para poder transformar la mirada de medida a una mirada de valoración muchas gracias alex entonces vamos a seguir con una pregunta para isaac y es la siguiente ¿cómo se evidencia la dinamización y participación de los estudiantes que solo que solo se conviertan en sujetos pasivos ¿cómo se evidencia la participación de los estudiantes en los programas? ¿cómo lo podemos evidenciar? bueno tenemos maneras de hacerlo y es muy importante que logremos tener la participación de todos los actores educativos es decir no solamente de las personas que elaboran los programas o hacen las transmisiones sino también de los docentes y de los padres de familia muchas veces los niños interactúan cuando están escuchando pero también se quedan con el mensaje de lo que está pasando seguramente con el video que vamos a cantar todos el último video que hicieron los niños y las niñas en el programa RTBC seguramente muchos participaron y de pronto no lo pudieron hacer pero seguramente ellos se pusieron a cantar cogieron la canción y se pusieron a cantar o seguramente cogieron algún tema y empezaron a hacer el tema de hoy somos agricultores en profe en tu casa entonces seguramente los niños se van a llevar se van a ir al campo se van a coger la materia de su casa y van a empezar a replicar eso que empezaron a ver y ahí empezamos a ver que hay una participación y que hay un dinamismo es que le dejamos a los niños y a las niñas y que podemos tomar de esos elementos de radio y televisión que van a llevar allí y cómo los demás actores educativos entran a participar ahí cómo los padres de familia apoyan esos procesos de aprendizaje cómo interactúan con ellos ven mira esta información es útil mira qué podemos pensar qué podemos hacer en nuestro contexto a partir de allí y también en los profesores nosotros sugerimos el guión pedagógico porque aquí nos empezamos a dejar ideas que pueden ser elementos para los profesores que pueden llevarlos de acuerdo a las mediaciones pedagógicas que utilizan sabemos que hay muchos niños que no tienen conectividad a internet pero sí sabemos que llega la radio y la televisión sabemos que están los medios escritos los medios impresos entonces cómo lo podemos hacer que el niño y la niña vaya llevando un relato qué fue lo que más aprendiste del programa del día de hoy y vamos haciendo unos folders vamos haciendo unos folios que van quedando como memoria y como diario y entonces ahí vamos a empezar a tener esa participación y ese dinamismo muchas gracias Isaac a propósito de lo que planteabas esta pregunta es para Alex de la evaluación y la valoración en el tema del currículo hay una pregunta que indaga por la preparación de los maestros para abordar el currículo desde una perspectiva crítica y propositiva puntualmente en la formación de ciudadanía estamos preparados están los maestros preparados para abordar el currículo desde esta perspectiva crítica y propositiva es una pregunta muy interesante es una pregunta que de pronto el análisis de cómo ven desarrollados los profesores puntualmente la evaluación más en esta mirada sociocrítica y más relacionada con la parte de ciudadanía como tú le estableces yo pensaría que que tenemos herramientas los profesores en este momento tienen herramientas y más con este contexto que está de esta situación las han venido desarrollando no sé si a la fuerza o de choque pero es importante empezar como a reconocer y a darle sentido a esta evaluación pero esa evaluación significa también reconocer qué es lo que se quiere evaluar qué es lo que se quiere desarrollar cómo enseñar para qué enseñarlo como tal porque como lo decíamos de la parte curricular que es la pregunta que formulan es importante verlo desde la mirada sistémica o sea la evaluación no es un elemento independiente del currículo la evaluación es el elemento que genera la sinergia del currículo y cuando generamos la sinergia hay un término muy establecido que escucho mucho y lo llevo a colación que lo establece el doctor Alfonso Tamayo y él dice muy claramente la evaluación no está sola la evaluación es la que dinamiza el proceso curricular la evaluación desde una mirada social crítica es la que permite transformar el significado y la respuesta que se le da al por qué enseñar para qué enseñar cuál es el tipo de sujeto que queremos formar para poder garantizar hacerles acompañamiento a esas competencias competencias que desde la mirada social crítica permita construir colectivamente que se construya entre todos el cual es importante ese trabajo colectivo y en ese momento se está o renunciado inicialmente el trabajo en casa nos ha llevado a resignificar la educación a todos a todos no lo esperábamos no lo esperábamos ni siquiera las familias lo esperaban que los clientes estuvieran en casa empezar a generar esas dinámicas de convivencia familiar estas dinámicas en el cual también llega un proceso no sé cómo llamarlo creo que es educativo en el cual llega un proceso y unos tiempos unos escenarios unas rutinas para generar unos procesos escolares en casa que a veces son acompañados por la familia y a veces no y aquí es donde empieza a tener esas dinámicas de desarrollo para qué enseñar qué tipo de sujeto queremos formar qué se debe enseñar para ese sujeto y ahí llega la evaluación entonces aquí se está adquiriendo se está desarrollando herramientas para esa evaluación desde una perspectiva social crítica pero que es importante fundamentarla y ahí es donde entramos desde esa mirada pedagógica como desde la radio y la televisión es una mediación pedagógica fantástica porque a través de la radio y la televisión estamos promoviendo este encuentro este reconocimiento y priorización de esos aprendizajes aprendizajes socioemocionales que permiten generar y brindar esos conocimientos esas habilidades esas actitudes desde la radio y la televisión que a la práctica en casa pero como lo decía y aprovecho ese espacio no puede quedar solamente en casa se están desarrollando cosas interesantes eso no se puede perder va a llegar un momento en el cual vamos a pasar y lo vamos a hacer un retorno progresivo a la escuela y todas esas fortalezas que se han constituido y como lo acaba de decir la persona que formó la pregunta el profesor son herramientas socioculturales que no se pueden perder y se deben llevar a las donde no se venía desarrollando culturalmente entonces hay que mirar cómo si lo estamos haciendo desde la radio la televisión cómo llevar estas mediaciones pedagógicas en ese proceso de retorno no sé a través de diferentes mediaciones y transformar esos procesos que se tome la radio la televisión como herramientas metodológicas técnicas que dinamicen y desarrollen las competencias comunicativas esas competencias científicas esas competencias tecnológicas y que cuando llegue a la presencialidad se mantengan no se pierdan creo que esa será como la postura yo yo quisiera complementar a Alex también y es el pensar que cuando hacemos la flexibilización curricular y cuando priorizamos aprendizajes desde el ministerio de educación nunca hemos dicho que aprendizaje es priorizar porque entraríamos en una contradicción de prescripción de currículo pero sí damos estrategias para priorizar esos aprendizajes y esas y esas estrategias de priorización de aprendizajes de manera implícita están conformulando un proceso de evaluación retroalimentando los procesos de enseñanza y de aprendizaje y estoy reformulándolos y es a partir de una recolección de una información la información que me da el contexto la información que me dan los niños y las niñas la información que me da el material con el que tengo con el que tengo contar y a partir de ahí estoy mirando qué es lo que más requieren los niños y las niñas entonces ahí estoy haciendo evaluación y cuando yo empiezo a darme cuenta que yo necesito que los niños empiecen a comunicarse de una manera que empiecen a describir situaciones ahí estoy haciendo una evaluación y fíjense que no es una calificación estoy retroalimentando y estoy fortaleciendo un proceso entonces mira que ahí lo vamos haciendo cuando vamos viendo y vamos leyendo el contexto y las necesidades vamos flexibilizando y vamos mirando qué elementos necesitamos tener en cuenta ahí tocas algo muy interesante Isaac y parece fantástico desde la mirada social y crítica se establece una postura de evaluación mediadora una postura que establece Yusara Hoffman es súper interesante porque ahí de esa evaluación mediadora en el cual el docente reconoce el contexto del estudiante y reconoce al estudiante como un sujeto activo de derechos puntualmente empieza a generar un acompañamiento desde esa admiración observación de cómo el estudiante aprende y cómo él a través de esa admiración y reflexión frente a lo que ve cómo el estudiante aprende genera un pensamiento y una reflexión sobre su práctica educativa su práctica de acompañamiento al estudiante y lo lleva a generar una tercera fase que es la transformación de esa práctica y brinda herramientas para poder garantizar y promover que el estudiante no solamente aprenda sino que siga aprendiendo es una evaluación que no solamente se centra en la evaluación del aprendizaje sino que va más allá a una evaluación para el aprendizaje como también establece Tiburcio Moreno es una excelente mirada sociocrítica que permite y dinamiza generar los tipos de evaluación cuando el estudiante toma esas herramientas que le brinda el docente para poder hacer un acompañamiento a su propio proceso de aprendizaje el estudiante empieza a tomar herramientas de evaluación es decir el tipo de evaluación de auto evaluación cuando se construye colectivamente y conjuntamente y se acuerda esos criterios de evaluación entre estudiante y docente ahí se puede dar una auto evaluación antes no eso es una mirada de evaluación mediadora excelente gracias Isaac muchas gracias alex nos están preguntando también por el pues ya que estamos hablando de mediación del papel importante que juega para materializar esa flexibilización curricular tanto para los estudiantes como para los docentes nos preguntan Isaac por el rol o para el papel de las radios comunitarias cuál es el digamos el rol que cumplen estas radios comunitarias en la flexibilización curricular radios comunitarias es muy importante porque es la que nos va a permitir trabajar de manera más contextualizada si hay que saber hacer alianzas en las radios comunitarias el fin de las radios comunitarias en unas poblaciones específicas y qué bueno que podamos atender a esas poblaciones específicas desde la parte educativa la parte educativa ahí es fundamental y entonces aquí empezamos a entender una cosa y es la importancia del guión pedagógico la importancia de qué es lo que nosotros queremos presentar qué son las preguntas cuáles son las preguntas claves cuando Alexander nos presentaba el guión pedagógico la estructura del guión pedagógico nos mostraba unos elementos muy importantes yo voy a tratar de compartir otra vez el guión pedagógico voy a devolverme a la presentación un momento para mirar unos elementos allí que son fundamentales en la radio y la televisión pero desde el punto de vista pedagógico aclaré nosotros no estamos hablando desde un punto de vista técnico sino desde un punto de vista pedagógico y cómo la radio y la televisión nos ayudan para esos procesos de flexibilización curricular entonces cuando Alexander nos presentaba el guión pedagógico fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es de alguna u otra manera unos temas estamos priorizando unos aprendizajes y entonces vamos a dar unas orientaciones que son generales de qué son los elementos fundamentales que allí tenemos y las preguntas que se le va a hacer al docente y al público entonces las radios comunitarias tienen un elemento y es que son más cercanas a su gente y entonces ahí es importante empezar a conversar con ellos y que las secretarías o los establecimientos educativos puedan hacer alianzas sabemos de muchas experiencias sabemos de experiencias como por ejemplo Enseña por Colombia que han trabajado con radios comunitarias y vienen desarrollando unos procesos de flexibilización curricular y de priorización de aprendizajes bastante interesantes y entonces ahí hay una lectura de contexto porque la interrelación y la interacción es distinta un profe me decía lástima que se editen a los niños si no se presenten todos claro porque hablamos de profe en tu casa que es un programa que tiene un alcance nacional y pues si llegan 50 videos 50 niños y tenemos un minuto para presentarlos pues es distinto porque ahí hay una parte técnica que no tiene que ver con nosotros pero si estamos trabajando en una radio comunitaria seguramente la radio comunitaria la conocen todos entonces ahí empezamos a darnos cuenta que empieza a haber ese contexto y esa priorización de aprendizaje según el contexto y según las necesidades de cada persona de cada establecimiento educativo de cada grupo familiar de cada comunidad entonces se vuelven importantes por eso porque a través de ellas podemos hacer las flexibilizaciones curriculares mucho más centradas acorde a las necesidades que ellos hay que ellos tienen muchas gracias Alex creo que no te estamos escuchando quería como quería como aportarle algo a la a la excelente postura que acaba de establecer Isaac es que no solamente las las emisiones comunitarias sino todas las emisiones como tal digamos en sí como la radio la radio y la televisión tienen una tarea importante para transformar la educación en este momento se lo está haciendo como lo presentaba anteriormente pues la radio y la televisión está visibilizando unos aprendizajes en un proceso de acompañamiento aprendizaje en casa pero no se puede perder no se puede quedar ahí el reto fuerte que tienen en este momento o en el momento es el proceso de retorno a la escuela o a la presencialidad como tal puntualmente la radio y la televisión deben estar en la escuela transformando estas dinámicas otras formas y orientar las clases aprovechar todo este marco y aprovecho las palabras de la pregunta anterior todo este marco sociocrítico y llevarlo a la escuela es algo fundamental ok muchas gracias alex aprovecho tu intervención para plantearte dos preguntas que están de alguna manera interconectadas y tienen que ver con las mediaciones en educación para adultos la mediación de radio y televisión entonces la pregunta es estrategias curriculares mediante radio y televisión cambian cuando hablamos de educación para adultos qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de la educación para adultos y la otra tiene que ver con cómo fortalecer la educación universitaria virtual a través de la radio y la televisión una de de recursos de mediación de recursos y otra de mediación desde actores es decir cuando pensamos y miramos la parte de educación de adultos y se debe cambiar no es que debe cambiar debe flexibilizarse según necesidades y potenciales de la educación para adultos y cuando es flexibilizar volvemos a retomar estos elementos que acabamos de marcar una excelente pregunta tenemos que empezar a priorizar cuáles son esos aprendizajes esos conocimientos habilidades y actitudes que se buscan desarrollar con adultos pero además de eso también es importante mirar cuáles son los roles porque los roles cambian ya el rol digamos del adulto ya empieza a cambiar desde sus condiciones desde sus recursos pero también las estrategias didácticas cambian porque las estrategias didácticas tienen que reconocer el contexto en el que está la educación adulta debe reconocer esas necesidades potencialidades y las deben concretar en unas dinámicas desde una fundamentación pedagógica coherente y pertinente para ellos entonces si la pregunta es cambio claro definitivamente cuando se ha leído interesante de la política educativa colombiana esa autonomía curricular que nos deja la flexibilización según las necesidades y intereses claro hay que establecer otra postura pero lo interesante es que la radio y la televisión son medios o mediaciones pedagógicas fantásticas que sirven pero hay que como lo voy a decir no solamente hay que limitarla a esa visibilización de aprendizajes sino hay que llevarla y transformarla a diferentes metodologías diferentes métodos técnicas que se aprovechen para desarrollar las competencias de estudiantes y cuando hablo de estudiantes hablo de todos hablo de niños niñas adolescentes jóvenes adultos y mayores de todos la segunda pregunta que está enmarcada más a los recursos pues efectivamente según las condiciones que se tengan uno puede estructurar y flexibilizar el currículo es diferente un currículo en el cual esté solamente con recursos impresos ¿por qué? porque ahí tienen unas condiciones en el cual se van a desarrollar primero una priorización de aprendizajes fundamental es diferente de los aprendizajes que se van a manejar con recursos impresos que se concretan en documentos a una mirada de aprendizajes a través de la virtualidad en el cual el conocimiento está en las redes está en la parte de la internet ahí ya cambian los roles del estudiante el rol del estudiante que se buscaba en la parte de recursos impresos que está con su base de aprendizaje autónomo en la parte de la virtualidad no solamente se sienta la parte de aprendizaje autónomo sino que también se recrea con el aprendizaje colaborativo cooperativo porque el estudiante toma pero también aprovecha los demás y empieza a generar las comunidades de aprendizaje entonces en ese marco cambia y dinamiza esa flexibilización curricular según los recursos como también está el intermedio en que hablamos de esa podríamos decir mediación a través de recursos digitales y cuando se habla de recursos digitales podemos contemplar escenarios en el cual el estudiante tiene computador pero no tiene conectividad entonces tiene que buscar unas alternativas o unas posibilidades de buscar la información envasarla almacenarla con un dispositivo una USB una interfase llevarlo y almacenarla en el computador como un repositorio y tomar los contenidos de trabajar de una manera asincrónica o hay lugares escenarios en el cual el estudiante solamente tiene la condición de lo impreso o el estudiante tiene todas las posibilidades en la parte de educación en modalidad virtual en marco del internet entonces para cada una de esas hay que establecer una flexibilización curricular y más en el marco de lo que establecemos en este momento pero lo importante es en este escenario que estamos hablando de la radio y la televisión ¿cómo favorece? pues la radio y la televisión está favoreciendo en todos los sentidos en apoyar en esa podríamos decir mediación a través de recursos impresos en apoyar a través de recursos digitales ¿y por qué razón? porque no solamente genera la dimensión del programa sino que permite subir estos contenidos a RTBC Play en esa alianza del Ministerio de Educación Nacional INTICS y RTBC en el cual ahí se aloja la información y la pueden descargar y llevarla a diferentes dispositivos o a través de la virtualidad en el cual manejan todos los conocimientos habilidades y actitudes con la información dispuesta a través de la internet yo quisiera complementar la postura fantástica que acaba de hacer el doctor que alrededor de las dos preguntas alrededor de la primera pregunta es importante tener en cuenta además que los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas son distintos a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los adultos de los jóvenes y de los adultos entonces es importante tenerlo presente porque pues obviamente vamos a tener unas intencionalidades pedagógicas y didácticas que son distintas en ese sentido nosotros queremos desarrollar que los niños y las niñas desde preescolar que vienen de la primera infancia empiezan preescolar y empiezan toda la trayectoria educativa completa tengan unos procesos tengan un desarrollo de habilidades que son específicas que tengan unos procesos de desarrollo unas actividades rectoras los adultos no las manejan de manera diferente los adultos ya tienen esas habilidades distintas entonces ahí viene una intencionalidad y hay que pensar cuando se plantea el guión pedagógico hay que pensar hacia qué edades también lo estoy planteando no es lo mismo plantear un programa para niños y niñas que están en primera infancia que están en preescolar que plantearlo para primaria ahí ya tenemos un salto significativo y lo mismo si es para media y lo mismo si es para adultos nosotros la experiencia que tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional tenemos el programa Profe en tu Casa Profe en tu Casa tratamos de tener un programa que vaya destinado para todas las franjas para familia para primera infancia para educación básica primaria educación básica primaria y educación media con unas franjas de edad pensamos que nuestros públicos tienen unas franjas de edad y aquí nos empieza a suceder una cosa muy interesante y es que los niños y las niñas entre los 6 y los 12 años son las personas que van más ven Profe en tu Casa los programas de media que tienen un lenguaje específico para los chicos de media como por ejemplo lo relacionado con las competencias socio-ocupacionales pues lo podemos meter ahí pero debemos pensar que nuestros niños y niñas están viendo también ese programa y que de alguna otra manera están aprendiendo entonces nosotros podemos pensar en cómo llevamos ese lenguaje y cómo podemos ir y venir eso en la experiencia que nosotros tenemos pedagógica si ya entendemos que el programa se emite a las 10 de la noche y sabemos que van a haber estudiantes solamente adultos o jóvenes ya mayores ya vamos a tener otras intencionalidades y vamos a empezar a ver otras perspectivas y otras dinámicas a lo largo del programa eso por un lado por otro lado entonces vamos también a entender que vinculándonos ya con la segunda pregunta que es pensando en la educación superior ¿cuáles son los intereses de esos jóvenes de esos adultos que están en la educación superior y cuáles también son las formas que tienen que ver cada establecimiento y en este caso cada institución de educación superior ¿cierto? ¿cómo van a priorizar ellos sus aprendizajes? la priorización de aprendizajes es distinta para básica primaria para básica secundaria y media como se hace en la educación superior entonces ahí hay unas intencionalidades y las mediaciones que Alexander nos estaba comentando entonces claro tenemos que pensar que hay procesos de alfabetización de adultos que son fantásticos y que se necesitan urgentemente en el país entonces ¿cómo le llegamos a ellos? y no podemos pensar en las mismas actividades pero esa pregunta también cabe para cuando estamos en la escuela y en la presencialidad vamos a poner a los adultos que están haciendo primaria las mismas actividades que le ponemos a los niños y a las niñas seguramente no tienen el mismo sentido seguramente necesitamos pensar en unos proyectos y en unas situaciones que converjan a las necesidades que ellos tienen como adultos porque ellos ya tienen procesos de desarrollo que los niños y las niñas pues por su edad no lo han logrado entonces también que reflexionar y eso implica esa priorización de aprendizajes cuáles son los objetivos que tenemos cuando pensamos en un programa para primaria y cuáles son los objetivos que pensamos en un programa de primaria para adultos y ahí hay una intencionalidad pedagógica marcada muchas gracias Isaac y Alex bueno y en digamos ustedes están resaltando muchísimo por supuesto esto este nuevo rol y esas nuevas digamos como habilidades o funcionalidades o qué le corresponde digamos a los actores educativos ¿sí? y en este caso a los padres de familia a los docentes a los estudiantes y en ese sentido también María Cristina nos hace una pregunta y es ¿cómo se puede guiar a los padres o acudientes para que para el acompañamiento en casa a través de los programas y dónde pueden encontrar material que les permita enriquecer los contenidos? entonces aquí ya creo que Alex había mencionado algo pero para precisar este ¿dónde están esos digamos en este caso los programas etcétera y dónde también se pueden enriquecer esos contenidos? no sé si Isaac o Alex nos quieran ayudar con esta pregunta esta respuesta a ver desde el campo de la flexibilización curricular es muy importante el rol de los padres de familia y los padres de familia como acompañantes ¿sí? porque de alguna manera en este momento los procesos de educación los procesos de desarrollo de aprendizaje de los niños y las niñas no solamente es responsabilidad de los padres de familia y de perdón de los docentes sino también es una corresponsabilidad esa corresponsabilidad de alguna otra manera es permitir que los niños vean el contenido y empezar a generar esas preguntas y acompañarse pero esto es una alianza esto es una esto es un camino que no es solamente los padres de familia y no pueden estar solos tiene que estar acompañado el docente por eso esto no es una televisión educativa y no son teleclases por eso hablamos desde un marco de entretenimiento que apoya los procesos pero quienes dirigen esos procesos directamente son los establecimientos educativos y allí entran a participar directivos docentes docentes padres de familia los padres de familia son los acompañantes por excelencia de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los niños especialmente los de desarrollo porque son quienes ellos los tienen desde la gestación que es cuando empieza el desarrollo hasta más allá de la adultez eso por un lado entonces los padres de familia son un apoyo y cómo pueden apoyar motivando trabajando desde las competencias socioemocionales la motivación el invitar a los niños a que estén el que sean constantes es el que persista por otro lado los materiales el Ministerio de Educación Nacional cuenta con la plataforma Aprender Digital y allí tiene dos formas de ingresar una a través de las páginas normales de uso de datos consumo de datos normales y ahí hay alrededor de 80 recursos que apoyan también los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los niños y las niñas obviamente entendemos que muchos niños que tienen conectividad y que no tienen recursos para poder acceder a la internet de manera libre y para eso el Ministerio de Educación ha empezado a tener una versión libre de datos de Colombia Aprende y allí también encontramos no todos los materiales pero sí la gran mayoría especialmente los recursos que son para imprimir que buscan priorizar aprendizajes y entonces mire que esa es una manera también de apoyar nuestras intenciones con la radio y la televisión no es que el niño se siente y haga una guía y haga una cantidad de ejercicios que el profesor no buscamos es una interrelación y una interacción entre diferentes contenidos entre diferentes aprendizajes y estos apoyan y complementan lo que los docentes hacen lo que actúan lo que los docentes plantean a partir de esa priorización de aprendizaje los guías los guiones pedagógicos nosotros estamos depurándolos para poderlos subir como material complementario en muy pocas semanas empecemos a trabajar los laboratorios y aquí abro un paréntesis muy importante y es invitar a los docentes que están escuchando a estar atentos a las convocatorias desde el Ministerio de Educación de los laboratorios pedagógicos que van a ser espacios de intercambio y de charla entre docentes para retroalimentar todas las experiencias alrededor de la flexibilización curricular y entonces cuando tengamos ya estos espacios vamos a también tener los guiones pedagógicos que son las que va a permitir complementar esos procesos entonces son todos los elementos de complementar los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas pero en particular estos son liderados por los establecimientos educativos y los establecimientos educativos son conformados por las comunidades compuestas por los actores educativos para complementar un poquito lo que establece Isaac es fantástico ahí es importante tener en cuenta todo el marco de lo que establece los roles y el sentido que requiere la parte de cada uno de los roles de los actores que hacen parte de este proceso de acompañamiento de enseñanza y aprendizaje en casa a través de la red de la televisión ahí es importante reconocer cómo el docente puede dinamizar ese acompañamiento y promover ese aprendizaje del estudiante pero también cómo puede mostrar la posibilidad de nuevos contenidos que le puede brindar desde la escuela y le puede brindar a través de los programas por eso es importante conocer y tener en cuenta que para poder tomar toda esa información la pueden tomar desde aprender digital contacto maestro o RTS Play o bajar y descargar toda la información que quieran respecto y con respecto a la pregunta que nos hacía la profesora puntualmente sobre cómo desarrollar esas habilidades para trabajar en casa pues la respuesta podría ser tomar la información que está en todos esos enlaces que acabamos de contarte pero además invitarte para que veas por fin tu casa creo que es una bonita experiencia y más en el sentido de reconocer cómo desarrollar todas esas habilidades conocimientos y actitudes es de una manera complementaria al proceso pedagógico entonces tenemos todos los días lunes se presenta el programa que está dirigido a familia a toda la familia como tal para establecer estas rutinas esos acuerdos todas esas relaciones de convivencia familiar que promueven esas relaciones emocionales cognitivas comunicativas para promover esa armonía de relación en familia como tal y otros aspectos fundamentales también se desarrollan los días martes se enfoca y está establecido para la audiencia el trabajo de educación inicial y aquí se promueven todos estos desarrollos que nos anunciaba el SAAC que promueven tanto la parte de la literatura el juego la exploración del entorno y toda esa parte de las artes como tal que es muy interesante y se pone para los chicos de educación inicial los días miércoles estamos con la educación en básica primaria y buscamos el desarrollo de estas competencias que ya les hemos iniciado puntualmente y ahí se concreta puntualmente a través de la priorización de aprendizajes se concreta que conocimientos habilidades en un trabajo integrado de docentes que se lleva para los estudiantes y para los mismos docentes con sus estudias didácticas los días jueves estamos con todos los programas que se emiten para la educación básica secundaria y los días viernes para la educación media puntualmente el programa se emite de 10 a 11 todos los días de lunes a día muchísimas gracias Alex por esas claridades creo que es fundamental te escuchamos perdón Lina les complemento también la programación de profe en tu casa estamos sacándola con 15 días de antelación se puede encontrar en las redes y en los sitios oficiales del Ministerio de Educación Nacional y estamos haciendo el esfuerzo de generar una programación mensual siempre sujeta a cambios por todas las dinámicas que implica la relación de hacer estos programas con otras alianzas y también las intencionalidades pedagógicas que manejamos pero la idea es aportar a los procesos de flexibilización curricular de los diferentes establecimientos educativos del país muchas gracias como venía diciendo es una información que nos han pedido reiteradamente los asistentes al webinar para poder tener acceso a esos programas retomando un poco el tema expuesto por Alex desde el principio en su intervención en relación con esa flexibilización curricular tenemos varias preguntas enfocadas a la evaluación y hay un comentario puntual en donde se dice que aunque se enuncia la evaluación como un proceso formativo el problema está anidado en los sistemas de evaluación institucionales en esa medida cómo podrías hacer algo qué recomendaciones podrías dar Alex para las instituciones en su proceso de ajuste al sistema institucional de evaluación y qué deberían tener en cuenta en términos de las mediaciones si eso hace parte de esos ajustes o no para el sistema institucional una excelente excelente pregunta y por qué excelente porque es que desde la construcción del proyecto educativo institucional y la construcción del sistema institucional de evaluación de estudiantes puntualmente es una construcción colectiva es una construcción colectiva que se desarrolla en un trabajo a través de todos esos comités académicos y los comités directivos que se desarrollan puntualmente analizando y generando una lectura de contexto si la lectura de contexto que trabaja en comunidad educativa como tal se establece la importancia de hacer unos ajustes en el sistema digamos en el sistema más que el sistema primero en los procesos de evaluación de aprendizaje de los estudiantes y se construye colectivamente ahí es importante estructurarlo establecer esos cambios y llevarlos para poder transformar ese sistema institucional de evaluación y está en la autonomía la institución educativa en el marco del decreto 1290 y las orientaciones que establecen la construcción del sistema institucional de evaluación de estudiantes está ese proceso que es el que legítimamente se debe desarrollar en este momento y más conjuntural para la emergencia entonces ahí se pueden hacer muchos cambios muchos ajustes más que cambios porque tenemos ajustes que permitan transformar ese paradigma que se tiene en una evaluación autoritaria que solamente se centra en lo sumativo y que lo transforme a complementarlo con una mirada más diagnóstica formativa mediadora y significativa que reconozca al sujeto reconozca los contextos que transforme esa mirada que solamente se centra en el desarrollo del aprendizaje a llevarlo a otro concepto en el cual la evaluación es más que esa evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje para seguir aprendiendo aquí retomo la primera pregunta que tomamos frente a esa mirada sociocrítica es momento de complementar ese sistema institucional de evaluación con lo que venimos desarrollando en ese acompañamiento en casa nos ha dado herramientas fundamentales pero lo importante de eso es no perderlas sino empezar a sistematizarlas reflexionar y mirar cómo transformamos nuestro sistema de asistencia de evaluación de estudiantes puntualmente creo que es fundamental y está en línea para poder hacer los ajustes puntualmente como lo establece el decreto 1290 perfecto muchísimas gracias Alex y bueno como estamos hablando por supuesto de mediaciones hemos hablado de televisión hemos hablado de radio esta pregunta para Isaac en principio cuál es la diferencia entre radio y televisión educativa en el marco del entretenimiento hemos hablado en tu casa tv hemos hablado de unos guiones entonces no sé quién quiera iniciar Isaac para darnos esa diferencia como tú quieras vale si quieres yo empiezo a contestar esa pregunta seguramente muchos de nosotros conocemos las teleclases que se pasaron en la radio en la televisión pública hasta más o menos el año 1994 especialmente en la década de los 80 fue muy famosa las teleclases eran directamente un trabajo que había un solo profesor y habían alrededor de mil dos mil estudiantes que asistían a esa clase y ellos trabajaban con unas guías con un material impreso entonces eso era considerado televisión educativa es lo que se considera como televisión educativa como tal porque hay una guía que complementa el trabajo y que se sigue esa guía nosotros actualmente por la riqueza y por las condiciones del país no tenemos esas capacidades de hacerlo ni esas intencionalidades de hacerlo en cuanto no tenemos un currículo único nosotros tenemos alrededor de 20 mil establecimientos educativos lo que implica que tenemos alrededor de 20 mil currículos diferentes entonces en este sentido la televisión educativa tiene un material impreso al cual seguir y tiene unos horarios cumple con unos horarios la televisión en el marco del eduentretenimiento no lo tiene así especialmente el eduentretenimiento que desde el ministerio de educación hemos logrado hacer con alianza con RTBC la parte pedagógica que hemos planteado que es nuestra parte y es la que nos corresponde nosotros tenemos unas intencionalidades pedagógicas y recordemos entonces que esas intencionalidades pedagógicas están transversalizadas a través de un aspecto que es formativo o sea nosotros tenemos nuestra intención es esa formación de los niños y niñas pero también hacer ese apoyo pedagógico que sea participativo la televisión educativa en las teleclases no había esa participación que hay ahora de alguna otra manera la televisión son medios de comunicación unidireccional donde hay una comunicación que sale desde la televisión y llega al receptor pero el receptor no hay al emisor un mensaje acá sí tratamos de hacerlo porque acá están en el intermedio los padres de familia los acompañantes y los profesores y esto implica que se hace dinámico entonces al hacerlo dinámico hay esa interrelación y esa interacción entre los diferentes entes entonces va y viene porque se está pensando en cómo plantear los proyectos y aquí tenemos la riqueza del guión pedagógico que está detrás de allí y entonces genera algo entretenido muchos seguramente se acordarán que las las clases educativas eran aburridas y se planteaba así la gente decía que aburría que es la televisión educativa claro tenía otros fines tenía otras intencionalidades esas intencionalidades nosotros las hemos superado para buscar que haya esa interrelación entre docentes estudiantes padres de familia y que se genere y se fomente la trayectoria educativa completa gracias Isaac a propósito de esto que nos plantea Isaac de la existencia de ese material impreso como una la diferencia digamos en términos de lo que ver a la televisión educativa y teniendo en cuenta nuestro contexto en el que muchísimos lugares del país no tienen ese material impreso o al menos no siempre como se puede aprovechar la radio y la televisión en ese marco de entretenimiento para el aprendizaje de los niños y las niñas sin contar con este apoyo impreso buenísima la pregunta muy interesante y realmente porque creo que ese contexto que vamos a encontrar en muchas regiones de nuestra Colombia y la zona rural puntualmente en el cual esa comunicación y ese envío de diferentes recursos impresos no es tan sencillo y no es tan fácil sin embargo con lo que nos contamos o informaban de esa esa gran digamos como alternativa que se tiene la radio y la televisión a los diferentes lugares de Colombia se puede aprovechar en el sentido de lo que establecemos de los de los programas que se desarrollan y más teniendo en cuenta que son guiones pedagógicos como le decía Isad con estos guiones pedagógicos no se puede garantizar que se desarrolle todo el proceso de estructura de enseñanza y aprendizaje pero si un complemento un complemento que puede aportar el proceso de acompañamiento de enseñanza y aprendizaje pero que también se puede devolver y convertir en un programa me explico si tenemos la posibilidad de escuchar un canal radial en el cual se construye un guión a través de una pequeña clase que se da en un tiempo de 5 a 10 minutos y luego una reflexión e intercambio de preguntas entre estudiantes y docentes puntualmente que le permite recrear un proceso comunicativo para llegar a algunos aprendizajes o en la televisión a través de Profe en tu Casa en el cual se establece un guión que es estructurado por muchos docentes y que genera una articulación integrada de varias áreas para desarrollar varias competencias a través de un programa y que luego se presenta como tal para dinamizar mostrar esa parte de pedagógica y de eduentretenimiento el docente se puede comunicar y en ese contexto vemos que la comunicación más efectiva ha sido el uso del dispositivo de WhatsApp en el cual se generan diferentes mensajes pero se puede utilizar como medio como metodología como apoyo como para llevar mensajes utilizar ese Profe en tu Casa radio y televisión para poder acompañar el proceso del estudiante como tal y complementarle esos conocimientos habilidades actitudes pero también el docente puede utilizar ese medio que es la radio de televisión para poder comunicarse con los estudiantes pues puede traer sus guiones construirlos como decía Isabel participar en los laborales pedagógicos que también van a empezar a trabajar puntualmente y cómo llevarlo es aprovechar la radio de televisión como mediación pedagógica para llevarlo a esos lugares donde no se puede llegar en algunos momentos la parte de recursos impresos Alex y a propósito de esto que planteas es relevante como reconocer el lugar que ocupan los guiones pedagógicos como sabemos también que nos están acompañando personas que hacen radio a nivel local tú nos podrías contar un poco de ese proceso de elaboración de los guiones que se puede tener en cuenta y cómo elaborarlos buenísimo es muy chévere pues la mirada que le damos de la parte de la escuela es el concepto puntualmente que es esa reflexión que como docente estamos en cuenta y totalmente a todo momento mirando sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto del docente al estudiante como del estudiante al estudiante vinculando a la familia en este contexto puntualmente lo que empezamos primero es a reconocer los intereses las necesidades y podemos decir los referentes que se requieren para poder generar un grupo de aguento lo que contemplamos son los intereses de la audiencia la audiencia nos envía muchos mensajes queremos trabajar de astronomía la parte de inglés la parte de diferentes procesos de la realidad virtual entonces con estas necesidades puntualmente intereses que nos establece la audiencia puntual y con los referentes de calidad que son los estándares básicos de competencias que son nuestra carta de navegación puntualmente lo que hacemos es articularlo y mirar desde algunas áreas que se articulan de manera integrada mirar cuáles son los aprendizajes priorizamos los aprendizajes aquí es la puesta en acción de todo el discurso que presentamos en el día de hoy priorizamos esto y al priorizar esto invitamos a los docentes que son expertos en esta área en la práctica de la escuela es decir aquellos docentes de tiza y tablero de papel que trabajan todos son los que invitamos a que participen en el programa ellos con ellos construimos el guión empezamos con esos aprendizajes y empezamos a generar unos momentos unos momentos que sea de exploración que pueda dinamizar la interacción de aquel televidente que son los estudiantes y puedan generar ese reconocimiento de conocimientos previos y llevarlos a generar una aclaración una una podríamos decir una conceptualización que le respuestas preguntas y que podemos orientarlo a través de unas trillas de concretar unos aprendizajes y motivarlos a través de la construcción de unos datos interesantes cosas que de pronto no sabían pero que le dan el marco y le dan contexto a todo el programa y que se concrete en una misión una tarea una acción el estudiante hace y de alguna forma muestra todo lo aprendido pero que también lo visibiliza y participa en el programa toda esta dinámica lo que hacemos es centrarnos y considerar con los docentes a los estudiantes y vemos la retroalimentación a través de todas las propuestas todas las misiones que nos envían los estudiantes esa es como la estructura puntual que tenemos del guión pedagógico muchas gracias Alex bueno esto es fundamental para entender por supuesto cuál es la intencionalidad de que ese programa esté allí en la parrilla y también obviamente en el caso de la radio es en las cápsulas en también la parrilla digamos de radio y sabiendo que el marco en el marco de la flexibilización curricular el enfoque es el eduentretenimiento Isaac nos podrías contar cuál es la diferencia entre un programa como profe en tu casa te ve que es un programa con el enfoque de eduentretenimiento pero que se distingue de un programa como Plaza Sésamo por ejemplo oye esta pregunta está Plaza Sésamo y profe en tu casa son programas de eduentretenimiento acá hay una parte muy importante y es la génesis de cada programa cuál es el foco de ese eduentretenimiento entre Plaza Sésamo y profe en tu casa ¿qué buscamos? en profe en tu casa nosotros partimos de la intencionalidad pedagógica de los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional de la priorización de aprendizajes y los convertimos y convertimos un diálogo en una clase que es dinámica participativa formativa en la que buscamos que interactúen niños niñas padres de familia acompañantes y buscamos que se apoyen los procesos pedagógicos de aprendizaje de desarrollo y de aprendizaje de ellos seguramente en Plaza Sésamo no seguramente en Plaza Sésamo no vamos a encontrar un guión pedagógico seguramente nosotros tenemos unas intencionalidades didácticas cuando construimos los programas hay unas intencionalidades didácticas que se corresponden con unos elementos curriculares de los referentes de calidad seguramente en Plaza Sésamo sería muy atrevio decir que no tiene una correspondencia curricular pero si tiene una intencionalidad didáctica ellos no esperan que hayan unos aprendizajes que se puedan priorizar de pronto no esperan eso las intencionalidades didácticas de allí surgen en un campo de adidáctico donde los aprendizajes de los niños y las niñas son otros porque su centro está en el entretenimiento y no en la parte educativa nuestra parte de entretenimiento está en la parte educativa y por eso aquí hemos hablado de esa parte pedagógica de cómo apoya la mediación la mediación de la radio y la televisión en la flexibilización curricular entonces ahí está la diferencia la gran diferencia juntas apoyan los procesos de aprendizaje pero nosotros tenemos una forma de intencionarla a unos públicos especiales muchísimas gracias Isaac no sé Alex si quieres añadir algo para esa distinción entre un programa como Plaza de Samo y Profe en tu Casa en este caso no efectivamente estoy de acuerdo con con Isaac son programas de entretenimiento que de alguna forma buscan una mirada una mirada podríamos decir formativa leve una mirada participativa una mirada de entretenimiento y no dinámica es como el concepto puntual y que es muy interesante la parte de entretenimiento sin embargo Profe en tu Casa tiene un valor agregado además porque Profe en tu Casa es es la construcción de un guión que viene desde la mirada pedagógica es decir desde los procesos de enseñanza de aprendizaje pero que son conscientes que no se pueden desarrollar todos en la casa sino desde la mirada de acompañamiento entonces es una construcción pedagógica que le aporta a un programa desde la mirada de construcción desde las perspectivas de los docentes y podríamos decir de estos que vienen desarrollando como esto esa mirada pedagógica nos presenta unas dinámicas que le permiten dar línea a las didácticas que van más va más enlazadas o tiene una tendencia más hacia la enseñabilidad entonces es un valor agregado muy grande yo le veo que es un valor agregado muy grande que permite mostrar como a través de un programa además de dar las pistas sobre cómo desarrollar y la base para poder estructurar unas estrategias didácticas integradas mucho más grandes da un marco y aún una síntesis de cómo se puede desarrollar un apoyo pedagógico al proceso de enseñanza y aprendizaje muchas gracias Alex nos quedan más o menos 10 minuticos para las últimas preguntas quisiera preguntarte Alex el mensaje como puntual para esos docentes que están interesados en vincular a profe en tu casa radio y profe en tu casa televisión a sus decisiones actuales digamos en términos de lo que ha sido la flexibilización curricular de los establecimientos a los cuales pertenece y cómo sería posible articularlos de manera muy sencilla si tú pudieras recoger esa articulación o ese paso a paso que un profe que quiere aprovechar estos recursos pudiera desarrollar para lograrlo tal como está previsto teniendo en cuenta por supuesto esto que ustedes han enunciado ya del fondo de lo pedagógico que hay en estos programas el referente que se usa también en términos de lo curricular de los referentes curriculares del país que son por supuesto orientadores para esas prácticas a nivel institucional entonces ¿cuáles podrían ser esos pasos a seguir para estos maestros y maestras? pues una pregunta súper gigantesca en ese marco uno veía ¿cuáles son los pasos para poder de alguna forma garantizar ese acercamiento de profe en tu casa como mediación pedagógica de la radio y la televisión uno podría iniciar reconociendo y participando en la programación que se tiene para poder tener el contexto y el marco luego de eso explorar en cuál es la postura a través de los guiones como se viene estructurando y reconocer todos los elementos curriculares que hacen parte de la construcción de ese guión pedagógico y cuando hablo de los elementos en parte del guión es reconocer este proceso de priorización de aprendizajes y reconocerlo en el marco de la política educativa del desarrollo de competencias de mirar cómo puedo según la lectura del contexto al cual quiero desarrollar y establecer emitir este programa puntualmente reconocer qué conocimientos habilidades y actitudes se pueden desarrollar y se pueden articular ¿qué quiere decir eso? los conocimientos habilidades y actitudes de unas competencias ejemplo las competencias matemáticas las competencias tecnológicas y las competencias articulo establezco una priorización de aprendizajes y cómo esto lo puedo estructurar en una didáctica en una dinámica de unos momentos que me promueva la parte de la exploración los conocimientos pero de los estudiantes y los dinámice para poder darle unas claridades a través de esa conceptualización y los lleve con algo que les quede a los estudiantes la práctica que los lleve a experimentar que los lleve a indagar a construir a desarrollar textos que sea algo muy práctico que le quede para poder enlazarlo con esa misión esa misión que va a concretar todas esas habilidades actitudes conocimientos que viene el desarrollo del programa esto es como la estructura puntual el sentido pedagógico que acoge toda la propuesta profe en tu casa tanto en radio en televisión que tiene unas pequeñas diferencias y más por porque uno es audio y otro es televisión audiovisual como tal pero esa es como la estructura y para poder llegar a eso lo que nosotros tenemos es la posibilidad de compartir todos los programas a través de los lugares que decíamos que es RPS Play puntualmente ahí los pueden descargar estamos pensando a futuro y con la mirada que establecía Issa de tener una proyección de mostrar todo el cronograma en un término de 15 a 20 días 21 días puntualmente también tener la posibilidad de también subir y alojar estos guiones pedagógicos en un micrositio que sea un micrositio que esté en Colombia Aprende en Aprender Digital del Ministerio puntualmente para poder tener esa interacción y no solamente para que el docente se apropie sino también para que invitar al docente para que también construya elabore sus guiones pedagógicos y nos los haga llegar y con eso podemos generar esta mirada cíclica que buscábamos al inicio no solamente es construir y brindar sino también recoger empezar a construir entre todos esa es la postura de flexibilización curricular que decimos esa mirada del sentido de esta construcción cultural una construcción colectiva donde todos participamos creo que recogí en gran medida lo que vimos en el transcurso discurso el día de hoy sí señor muy bien Alex muchísimas gracias y ya para ir también cerrando le damos la palabra a Isaac para que nos cuente también sus conclusiones y recordar también a quienes todavía nos están acompañando en donde encontrar en este caso los programas de Profe en tu Casa Isaac bien gracias Andrea por un lado es importante la orientación a los laboratorios que estamos extendiendo porque allí nos vamos a encontrar con la con la discusión y la socialización de experiencias que están abordadas de experiencias que salen son consecuencia de programas de Profe en tu Casa nosotros a lo largo de las asistencias técnicas hemos encontrado que muchos profesores a lo largo del país han tomado los elementos de Profe en tu Casa para convertirlos en situaciones por proyectos y en situaciones por problemas y esa construcción más que a nosotros ha sido de los mismos docentes sin que nadie les diga y es importante ese espacio de interacción y por eso esa publicidad hacia los laboratorios porque los programas como tal al tener una intencionalidad pedagógica han sido como el punto de partida de priorización de aprendizajes y de elementos que permiten interrelacionarse con diferentes disciplinas y áreas del conocimiento entonces por este lado van a han surgido y van a seguir surgiendo las ideas nosotros lo que estamos en compromiso es de proponer una programación de mostrar esa programación que son los priorizajes son esos aprendizajes que nosotros consideramos que son importantes que deben tener los niños y las niñas pero que no son los únicos y en ese sentido pues sí los programas están montados en RTBC Play y tienen esa intencionalidad pedagógica que queremos también develar cuando develemos los laboratorios pedagógicos por el lado de radio también es muy importante tener presente que Radio Nacional emite en todos en algunos de sus programas unos espacios de 10 minutos que se denominan profe en tu casa radio y que complementan también y apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas en las diferentes áreas del conocimiento en los diferentes competencias entonces aquí la invitación es la radio y la televisión son el medio obviamente nosotros acá no somos los técnicos en esos temas especiales de radio de producción de radio pero si conversamos con Radio Nacional si conversamos con Radio Televisión Nacional de Colombia para ver cómo articulamos y ahí salen las propuestas de entretenimiento entonces la invitación es desde las radios nacionales desde Radio Nacional y ya la parte pedagógica de los de los programas bien muchísimas gracias Isaac por esta invitación por supuesto por haber hecho parte de este espacio a las personas que se conectaron y nos acompañaron a lo largo del webinar también un agradecimiento especial esperamos que haya sido de utilidad recuerden por favor estar muy atentos a la convocatoria que va a adelantar el ministerio en términos de los laboratorios y por supuesto a los contenidos que seguiremos compartiendo a través de los canales que les hemos enunciado ya muchísimas gracias a Isaac muchísimas gracias a Alex por sus aportes a Andrea por su moderación y bueno no sé si tú tengas algo más que decir Estela gracias desde la dirección de educación continua de la universidad de los andes también queremos extenderle un agradecimiento a todos los panelistas por su intervención por a ustedes las moderadoras por la actividad que desarrollaron y a los participantes por las preguntas que nos compartieron también recibimos una serie de preguntas a través de Facebook Live donde también estamos transmitiendo este webinar queremos antes de terminar la actividad compartirles a través del chat dos enlaces hay un primer enlace que es una encuesta muy corta que les podemos diligenciar a todos los participantes para que nos cuenten allí cómo les fue en esa actividad su opinión es muy importante para nosotros así que les agradecemos mucho el poder de diligenciar adicional les estamos compartiendo un segundo enlace este enlace es el enlace de la página web de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional en donde van a poder encontrar la programación de actividades que tenemos con el Ministerio de Educación Nacional y Conéctate y también van a poder volver a vivir este webinar y otros que hemos realizado con anterioridad muy especialmente queremos invitarlos mañana jueves a las 9 de la mañana a la conferencia diseño y generación de experiencias en casa que tendremos en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y Conéctate bueno ya sin más esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes como Lino María acaba de mencionarlo y nuevamente muchas gracias por su participación nos vemos en una próxima actividad que tengan un feliz resto de día muchas gracias un feliz día muchas gracias muchas gracias Feliz Felicidades felicitations Gracias.